A primeras horas de este 29 de agosto, la Fiscalía General de la República de El Salvador ordenó la detención de 23 personas acusadas de varios delitos competidos en distintos municipios de El Salvador. Con estas acciones, se estarían resolviendo 15 casos como extorsión agravada, estafa, hurto, homicidio, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Entre los capturados se encuentran un menor y varios pandilleros de ambas estructuras.